¿Recuerdan ustedes quién acompañó a Julio Basulto? Julio, buenas noches. Buenas noches. El pasado 10 de noviembre en Gente Sana. No se preocupen, porque se lo recordamos. Se trataba de la licenciada en química, reconocida divulgadora científica, Débora García Bello. ¿Tú te acuerdas perfectamente, claro? Por supuesto. Bueno, seguro que lo recuerdan ustedes también. Hablamos con ella, entre otras cosas, de su libro Todo es cuestión de química. Y esta noche hablaremos con Débora, ganadora, entre otros premios, del prestigioso Prismas de Divulgación 2017, del premio Ciencia Jotdown 2017, de su nuevo libro, Que se le van las vitaminas, recién publicado en Editorial Planeta, en concreto en el sello PAI-2. Nos ha gustado mucho el libro. Es un libro de cabecera que hay que tener ahí, al ladito de la cama, en la mesilla de noche. Exacto. Así que hablaremos con ella en persona de él. Pero antes les quiero recordar que pueden acceder a Débora a través de los siguientes canales. Su blog es www.dimetilsulfuro.es Lo he dicho bien. Has dicho bien. Dimetilsulfuro.es Su perfil de Instagram y Twitter, que es arrobaDéboraCiencia. Su cuenta de Facebook, arrobaDimetilsulfuro. O bien su cuenta de YouTube, DéboraCiencia. Entre todo eso, la saludamos ya. Débora, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenida por estar aquí con nosotros desde los estudios de Barcelona. Bueno, hemos leído el libro. Nos ha gustado muchísimo, de verdad. Te lo comentaba fuera de micrófono también. Y Julio me cuenta que, como diría un guitarrista de flamenco, tocas todos los palos. Así que me gustaría que nos contaras por qué en este libro tocas todos los palos y hablas de mitos y secretos que sólo la ciencia puede resolver. Pues toco todos los palos porque me apetecía. En realidad la idea surgió por mitos relacionados con la cosmética, que es quizá con lo que me encontré yo en la vida que tenía yo más prejuicios. Y luego empecé a recopilar otros mitos de cosas que fui descubriendo mientras estudiaba e investigué diferentes temas más relacionados con la salud, con la alimentación y demás. Pero en realidad es como un proceso de autoexploración de qué cosas me suscitaban a mis dudas. Pero la principal de todas, de hecho la idea del libro, la primera fue escribir alguna cosa sobre mitos de cosmética. Y luego dije, no me voy a quedar solo en eso porque tampoco es tanto y voy a abarcar un abanico más. ¿Cuántas algún caso ha sonado, por ejemplo, aquel producto que decían que podía provocar cáncer, por ejemplo, de un supermercado? Sí, efectivamente, sí, que fueron unas cremas que supuestamente, bueno, que ya pasó hace un montón de tiempo, pero todos los años se vuelve a repetir la misma noticia de que tenía un compuesto cancerígeno. Realmente si una crema tuviese un compuesto cancerígeno en su fórmula, la retirarían inmediatamente del mercado o ni siquiera llegaría al mercado más bien. Claro, claro. Y nunca llegó a suponer un problema. Fue que una, bueno, en este caso se cambió la fórmula de una crema y cada vez que cambias la fórmula, aunque la sigas denominando igual, tenga el mismo aspecto, el envase, tienes que volver a pasar por todo el proceso de control sanitario como si fuese un mismo producto. Y decidieron cambiar la fórmula por una incompatibilidad que había entre dos ingredientes, que en condiciones extremas, pues podrían producir nitrosaminas, que sí son potencialmente cancerígenas. No se encontraron en ningún producto estas nitrosaminas, pero aún así decidieron cambiar la fórmula, pero esto, claro, llegó a la prensa como, cambia la fórmula porque la otra era cancerígena y realmente nunca pasó nada. Mira cómo somos los medios, ¿eh? ¿Cómo tergiversamos muchas veces? A veces sí, pero bueno, porque se puede interpretar mal la noticia y además es más jugoso contar algo así. Hay una frase, no recuerdo quién, si la ponemos en Google seguro que la encontramos, pero lo hemos comentado alguna vez por aquí, pero hace años que no lo decimos. A ver. Que es que de igual manera que en un teatro, perdón, de igual manera que en un teatro nadie debería gritar fuego si no hay fuego, en un medio de comunicación nadie debería decir la palabra cáncer si no está seguro de que esa sustancia, de que ese producto causa o previene o cura el cáncer, porque es un alarma social muy grande. Y por cierto, quería decir una cosa más, que Débora se escribe con H después de la A. Ah, sí, sí, sí. Lo digo porque cuando comentamos, ¿no?, lo de, yo qué sé, Débora Ciencia, arroba Débora Ciencia, Twitter o Instagram, ¿no?, que cuando lo escriban se acuerden de poner después de la A una H, que si no, no lo encontrarán. Nada, pero en Google tú lo pones y te aparece todo. Ah, eso también es verdad. Seguro, aparece todo. Además, Débora es muy conocida y muy reputada también. Para ahora. Bueno, dedicas el libro, Débora, a Ana y Andrés y escribes, por la educación que me han regalado y por las risas. ¿Quiénes son? ¿Y por qué las risas? Pues son mis padres, pero no me apetecía poner a mis padres, sino como individuos Ana y Andrés, porque son seres extraordinarios. Y bueno, en realidad, como claro, todos mis valores, mi educación y todo fue gracias a ellos. Pero otra cosa que me parece fundamental de la educación y de la vida es pasárselo bien. Y gracias a mis padres me he reído muchísimo y me sigo riendo muchísimo. Qué bueno. Entonces también se lo agradezco. Qué importante eso, ¿eh? Sí, qué bonito. Por eso soy una payasa también. Ya. Como Julio, con sus hijas. ¿Verdad que tú te ríes mucho? Me ríes mucho. Yo quiero que se rían de mí también. Sí, intentamos hacerlo bien. Bueno, en la introducción del libro hablas de algo que Julio y tú tenéis en común y es la crítica al cherry picking y el hecho de dejar claro que un zumo, lo hemos dicho millones de veces aquí también, no sustituye a la fruta entera. Cuéntame. Bueno, lo del cherry picking explico un poco. También, sí. Porque, vale, pues es esto de que cuando tenéis un prejuicio sobre algo y quieres buscar información, en realidad intentas buscar información que te dé la razón. Y a mí me pasó con esto del zumo. Cuando leí esto por primera vez, de que no era lo mismo tomarse la pieza de fruta que el zumo, que el zumo era perjudicial, que el azúcar del zumo se metaboliza igual que un azúcar libre, pues yo no me lo quería creer. No me lo quería creer. Dije, esto no puede ser. Si total, mira, al cabo, te tomas casi todo lo que exprimes, si casi todo se va. Y yo lo tomo con muchísima pulpa. No puede ser. Y entonces empecé a investigarlo. Esto lo cuento tal cual en el libro. Pero empecé a investigarlo a ver si me daban la razón, claro, está todo el mundo equivocado. Y no. Y me tuve que comer mi cherry picking, porque no, porque la realidad es esa, que el azúcar que contiene un zumo lo metabolizamos como si fuera azúcar libre. Porque estamos quitándole toda la fibra. Entonces, claro, la fibra ayuda a que ese azúcar se metabolice de forma más lenta y no nos dé el pico de glucosa en sangre. Julio. Bueno, yo leí el prólogo con esteticismo, lógico. Empieza a leer a la mismísima Débora diciendo que el zumo no es malo, porque es que tú empiezas explicándolo lo que tú creías. Pero claro, explica de tal manera como buen escritor que uno no sabe cómo va a acabar. Claro. Y yo pensando, ay Dios mío, que va a meter la bata. Ay Dios mío, ay Dios mío, que no la invitamos. Sí, sí, desde luego. Llegué a decir que el zumo tal tal y me lo pienso, te lo juro de invitarla. Pero pensaba, no puede ser. O sea, le llamo, claro, te llamaría. Tía, en realidad, antes que invitarte te llamaría y te diría, tía, con todo el cariño que has encontrado. Y no, 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 me encanta la introducción porque claro, todos hemos pasado por ese cierre picking, ¿no? Porque, bueno, tienes un prejuicio y buscas. Y en la ciencia es muy fácil encontrar. Hay 28 millones de estudios en PubMed, en la base de datos más conocida de estudios científicos. Entre 28 millones de estudios uno encuentra fácilmente, no es que le dé la razón, ¿no? Y me encanta, bueno, pues precisamente ese enfoque, ¿no? Que está bien, en el que además luego acabas diciendo en tu libro que, bueno, vale, entiende que el zumo de fruta no es equivalente a la fruta. Eso no significa que de vez en cuando tomarte un zumo de fruta tenga que llevarte, pues no sé, tío, directamente a la obesidad, a la caries o a la diabetes. No, no es eso lo que estamos diciendo y nadie lo dice, ¿no? Y ya está, de hecho, lo conté precisamente por eso, porque a veces cuando hablamos de alimentación se nos acusa de que lo prohibimos todo, ¿no? Sí, somos unos talibanes. Sí, que somos unos talibanes y entonces, pues eso, pues yo predico con el ejemplo. Lo sé, que no es lo mejor que podría tomar, pero para mí representa otras cosas tomarme un zumo, aparte del placer, ¿no? Que son cosas que comento en el libro. Y me tomo un zumo por las mañanas, casi todas las mañanas me tomo un zumo de naranja, pero sé lo que estoy haciendo. Sí, ya está, no tiene más. Yo, en realidad, cuando critico el zumo, esta semana volvía en tren de Valencia y delante de mí una mujer da un biberón de 350.000 litros de zumo a un niño de 10 meses, ¿vale? Me pilla tan enfado, no con la mujer, sino con la sociedad, porque la pobre mujer, estoy seguro de que lo hace con toda la buena fe, pero dar a un bebé mucho zumo, muy a menudo, da unas caries horribilantes. Ese niño probablemente de mayor tendrá unas caries y unos llenos y desechos polvo, y desde luego tendrá un alto riesgo de padecer obesidad, y luego con la obesidad, cuando esté instaurada en la adulta, tiene muy mala solución. Entré en mi cuenta de Facebook, hice un hilo en Twitter, y también lo acusé en Instagram, poniendo una parrafada, explicando lo mismo que explica Devorada en el fondo, ¿no? Lo mismo que explica cualquier mínimo investigador que haya leído lo que pasa con los zumos, ¿no? Y, bueno, tuvo bastante éxito, o sea, en Facebook, no sé, como 1.200 veces compartido, una burrada, pero a su vez, tuve que bloquear a 20 personas, como mínimo, en Facebook solo, no suma Instagram y Twitter, porque me insultaban de Talibán, de que este, y cada día decís lo contrario, y no hay que eso, bueno, no sé, los malos modos, que bueno, que hay que tener un poco de temple para aguantar las redes sociales, y más todavía, como ha hecho Devorada en un libro, no de ponerlo en una propia intro, ¿no? Una crítica a sí misma, que está muy bien, que a mí me encanta, porque es verdad, no somos dioses, no lo sabemos todo, ¿no? Y, claro, de hecho, o sea, la situación era muy parecida, yo tomaba zumo de pequeña, me daban zumo porque era lo único que comía, porque yo tuve un problema de anorexia nerviosa, desde nacimiento, y entonces, claro, mi abuela se empeñó en que por lo menos que tome zumo, o sea, esa creencia está muy instaurada, y, claro, si lo pones de la perspectiva de, a mí me pasó, mi abuela me quería, y me quería cuidar con zumos, pues lo mismo que la madre que tú comentas, o sea, hay que ponerse en la perspectiva de que esa madre decidió darle el zumo porque está convencida de que es la mejor pareja. Por supuesto, yo no critico a esa madre, en realidad, no, lo critico es, bueno, la creencia errónea popular, pues en parte inducida por una industria que vende zumos, pero también un poco por lo de tu abuela, por una creencia errónea, porque por muchas creencias que tenemos erróneas. Sí, sí, bueno, exactamente la que da título a este libro, porque dices, Débora, que las frases que más has escuchado por las mañanas han sido, buenos días, cómete el zumo, sí, cómete el zumo, que se le van las vitaminas, e incluso cuentas que tu abuela le ponía un platito encima para que no se fueran. Yo creo que con mi abuela hay muchas abuelas, pero no se le van las vitaminas, se le van las vitaminas. Se da claro ya con el título. Sí, sí, claro. No, la vitamina C, de hecho, se utiliza como conservante en alimentación, es el conservante 300, así que ya solamente que se utilice el conservante nos da una pista de que es bastante estable. De hecho, aguanta sin oxidarse la vitamina C a la intemperie. Horas y horas, ¿no? Sí, 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 hasta 12 horas. Incluso a altas temperaturas. Sí, incluso. Y bueno, si lo cocinas empiezas a cargártela, ¿no? Sí, 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 que no se destruya del todo. No, no sé, no, 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 incluso oxidada sigue funcionando en nuestro organismo como si fuera vitamina C. Qué curioso, ¿eh? Que todo eso perviva, pasan los años y los años y los años y perviven el tiempo. Claro, pero es que en realidad es una excusa perfecta para que te tomes el zumo. O sea, tú crees que el zumo es sano y le dices a tus hijos que se le van las vitaminas, claro. Claro. Bueno, de hecho, yo el artículo este que puse en Facebook y demás lo que ponía es es que el problema de la alimentación infantil no es la falta de fruta. Es decir, muchos padres piensan, mi hijo no toma fruta, voy a darle el zumo. No, es que el problema no es que su hijo no tome fruta. El problema es que su hijo toma mucha bollería, que está tomando mucha bebida azucarada, que está tomando mucha patata frita, que está tomando demasiados postres lácteos azucarados, que incluso los adolescentes toman 9 de cada 10, toman Red Bull o bebidas energéticas. Ese es el verdadero problema. Si uno asume que el problema no es que no tome fruta, dejará de darle ese zumo. Y en cuanto a la estabilidad, un detalle que no sé si comentas en el libro, porque no me da tiempo leérmelo todo, por cierto, porque acaba de publicar ya, o sea, no, y él digo, bueno, aparte, igual que tú, pero todo, todo, no lo sé. La vitamina C en las patatas fritas, ¿esto lo comentas o no? No, no lo comento. Las patatas fritas tienen más vitamina C que la patata hervida. O sea, la gente, solemos pensar que la patata frita va a tener menos. La de bolsa no, me refiero, la patata frita casera, precisamente por la capa externa que se forma en la patata frita, eso protege la vitamina C que tiene la patata. E imagino que será también, la vitamina C es hidrosoluble. Efectivamente, además es hidrosoluble, se elixiría al medio, se evapora y demás, ¿no? Bueno, curiosidades. Por cierto, sí que hablas de la vitamina C, el zumo, ¿no? Y el resfriado. Y todos pensamos que vamos a estar mejor con un zumo, y no es así. Claro, es que eso lo dijo un premio Nobel. Claro, también lo cuentas. No le dieron el Nobel por eso. No, sí, es importante recordarlo. Pero claro, si un premio Nobel te dice que la vitamina C sirve para curar el resfriado, ¿quién lo pone en duda? Bueno, un premio Nobel también habla muy bien de la homeopatía. Pues eso. Bueno, y premios Nobel que dicen que los hombres de color negro tienen menor capacidad intelectual. Esto no es un premio Nobel. O sea, que tengas un premio Nobel no significa que seas súper listo ni en todas las cosas. Y no, pues luego la evidencia científica es que no, la vitamina C no sirve para curar el resfriado. Bueno, por ejemplo, hemos encontrado también que citas dos artículos de Julio Basulto, uno sobre el microondas y otro sobre el alcohol. Gracias. ¿Qué nos decís? Porque nos dices tú, Débora, sobre esto. Pues sobre el microondas, yo creo que el artículo que... O sea, la parte del libro en la que hablo de tu artículo es sobre la calidad de los alimentos. Si pierden calidad nutricional con el microondas. Y la realidad es que no. Y es una pregunta bastante frecuente. De que, bueno, lo hago en el horno. Hay muchas dudas sobre eso, sí. Y que en el microondas, bueno, es que con el microondas hay que, sí, hasta el microondas se queda en el alimento. Hay dudas un poco. Sí, sí, sí. Bueno, todo eso lo comento en el libro. Y no, realmente, bueno, como explicó Julio en el artículo, no afecta a la calidad nutricional. Incluso a veces es hasta mejor el microondas porque calientan menos tiempo. Entonces no da tiempo a algunos nutrientes a degradarse como se degradaría en el horno. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la vitamina C, pues claro, cuando tú hierves un alimento, como la vitamina C es hidrosoluble, se pasa para el agua. En un microondas puedes calentar cosas y hacer el efecto de hervido, pero sin utilizar agua o tanta cantidad de agua. Entonces se puede mantener en el alimento la vitamina. Y en cuanto al alcohol, yo creo que como ya lo dijimos en la anterior vez que estuvo Débora, los oyentes, ¿no? Se resume en el alcohol no ser bueno, ¿no? Que además tú escribiste un artículo muy bueno sobre el tema. ¿Cómo se titulaba? ¿Te acuerdas? Era... No sé qué guapi. Acabado en guapi. Sí, sí, sí. Ah, una copita de vino es buena para la salud. Claro que sí, guapi. Eso es, claro que sí. Es el capítulo número nueve del libro, justamente. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya lo hemos comentado demasiadas veces, así que sigamos. Bueno, y también citas a alguien que hemos entrevistado en varias ocasiones en Gente Sana, José Miguel Mulet, y en concreto en el capítulo dedicado a los transgénicos, sobre lo que también hay muchas dudas todavía, ¿eh? Sí. ¿Verdad? Sí, 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 bueno, en el capítulo explico un poco de todo, desde que es un transgénico a dudas, ¿no? En general, pues eso, desde la duda de si tú te tomas un... te tomarías un tomate con genes. O sea, esa pregunta, habían hecho un estudio en la fundación BBVA y creo que era, no sé si el 80, el 80, hablo de memoria, el 80 y pico por ciento de la población española no se tomaría un tomate con genes. Vale, las risas de julio son porque todos los tomates tienen genes, o sea, cualquier ser vivo tiene formación genética, por lo tanto tiene genes. Pero claro, asociamos la palabra gen a que es transgénico y eso no tiene nada que ver. Y no. Y no, no tiene nada que ver. Y bueno, por supuesto no son tóxicos los transgénicos ni habría ningún problema de salud. Es más un problema de opinión pública y de cómo se gestiona. Esa idea de que los están envenenando ha calado mucho, ¿eh? Sí, pero en realidad no es así. No, la industria alimentaria, o sea, es segura, otra cosa es que sea saludable, es decir, otra cosa es que nos esté dando salud, ¿no? Hay muchos alimentos que no son saludables a largo plazo, pero es segura. Y sobre transgénicos, pues bueno, claro, Débora ha hecho un resumen muy bueno, ¿no?, en el libro, pero bueno, vuelvo a recomendar para quien quiera ampliar el tema, ¿no?, como ella hace, el libro Transgénicos sin Miedo de José Miguel Moulet, que lo tuvimos aquí, que es un libro que yo creo. Y yo también, sí, yo también los comiendo. Sí, lo sé, lo sé, por eso que para quien le sepa poco... Sí, sí, tiene un libro entero. Enterito dedicado al tema. Por cierto, voy a recordar a nuestros despiertos que hoy no nos llamen, porque vamos a dedicar ampliamente este espacio a Débora. Lo merece. Y a este libro, que se le van las vitaminas, publicado por Pai2. Bueno, un capítulo también dedicado al peligro del movimiento antivacunas. Aleluya. Además, lo describes con mucho tino en el libro. Bueno, cuéntanos, Débora. Pues es un problema. Porque todavía pervive, ¿no? Sí, sí, todavía pervive. Sí, de hecho, aún en España parece que aún no es un gran problema, pero por eso creo que tenemos que tratarlo como con prevención, para que no se convierta en un problema, porque en otros países ya se está conmigo. Lo curioso es que haya debate todavía, ¿no? Sí. Vacunas sí, vacunas no, ¿no? Sí. O sea, vacunas sí. Por supuesto. Claro, pero es que este debate existe en el primer mundo, porque sí, nos podemos permitir ciertos caprichos. O sea, yo no puedo permitir no vacunar a mis hijos porque seguramente ni siquiera les pase nada. Por eso nos lo podemos permitir. Claro, por la inmunidad del grupo. O sea, al fin y al cabo están protegidos por el resto de personas que están vacunadas a su alrededor y hacen de barrera, ¿no? Ante la enfermedad. Y entonces probablemente no les pasa nada. Tenemos un sistema sanitario que hace que a lo mejor no les pase nada. Y esos son caprichos o lujos que tenemos en el primer mundo. En el tercer mundo nadie se plantearía no vacunar. No vacunar. Es que es completamente absurdo. Entonces, enfermedades que teníamos controladas, prácticamente erradicadas, que estén resurgiendo, a mí me parece terrible. De hecho, cuando estaba escribiendo el capítulo, lo comentó en el libro, cuando iba a escribir las conclusiones, se acababa de publicar, tenía el periódico encima de la mesa de una niña que se acababa de morir por sarampión. Ya ves. Porque los padres habían decidido no vacunarla. Lo habían decidido porque creían que protegían a su hija sin vacunarla. Es que eso me parece terrible. Y tú imagínate la culpabilidad que puedes sentir. Es claro, yo me pongo en la piel de los padres. Claro. Porque es un engaño, te sientes culpable. Me gustaría añadir una pequeña cosa. Carlos González, un pediatra que hemos tenido también aquí, escribió varios libros sobre crianza, ese Bésame mucho, Mi niño no me come, ¿qué más? Creciendo juntos. Y son libros que hablan sobre todo de la crianza con apego y demás. Y entonces, después de unos años, se dio cuenta de que mucha gente pensaba que como él hablaba de la lactancia materna, de dormir con los niños, de llevar el brazos al niño, también estaba a favor de no vacunar a los niños porque entonces entraba en el mismo pack de alternativismo y se tiró como dos años de su vida escribiendo un libro que se titula En defensa de las vacunas. Y justo ha salido hace poco en los periódicos el caso de unos padres cuya niña no sé si es que ha muerto o está a punto de morir y que decían que seguían las enseñanzas de Carlos González. Entonces, claro, eso yo tengo que decir públicamente que Carlos González tiene un libro dedicado a lo mismo que acaba de decir Débora. Es decir, a defender las vacunas que están en el calendario vacunal, ya está, porque esas son las que el ministerio ha aprobado y considera que son seguras y que son imprescindibles y tal, y dedica todo un libro, como en el caso de Mulet, con los transgénicos, pues en este caso también tenemos todo un libro de un pediatra muy fiable que es Carlos González, por si alguien todavía no se fía con lo que explica Débora, que para mí ya es suficiente, por supuesto, pero bueno, se tiene una fuente bibliográfica más para ampliar. Capítulo que a mí me ha gustado especialmente, el que tú describes como hasta la leche infantil le ponen aceite de palma, mitos del medio ambiente, mitos de la salud. Y tú dices, Débora, que es la farsa de moda, o fue la farsa de moda en el 2017. Sí, bueno, y continúa aún hoy en día. Y continúa a ser. Sí, claro, a mí me parece una farsa porque me parece un problema inventado. O sea, poner el foco en una cosa que realmente es anecdótica y el problema realmente del aceite de palma era otro. O sea, si nos centramos en alimentación, que a mí no me parece tan problemático en ese sentido, porque nosotros no utilizamos aceite de palma, es decir, no te aliñas la ensalada con aceite de palma. De hecho, ni en el súper venden aceite de palma, en botellas, quiero decir. No consumimos aceite de palma, pero ¿dónde lo encontramos y para qué? Pues el aceite de palma tiene unas propiedades tecnológicas que para la industria de la alimentación va muy bien, porque por ejemplo puedes conseguir que unos snacks aguanten crujientes más tiempo, cosa que no te da otro tipo de grasas. Y eso, a nivel de textura, por ejemplo, en chocolatinas, pues también el punto de difusión es fácil de controlar para el efecto que algo se derrita en la boca. Eso se consigue muy bien con grasas como el aceite de palma. Y el aceite de palma, la mitad del aceite de palma es ácido palmítico, que es una grasa saturada. Y por generalizar, las grasas saturadas son las que deberíamos evitar. Y claro, vale, entendemos que son grasas que deberíamos evitar, pero si nos fijamos en qué alimentos contienen aceite de palma, pues son alimentos ultraprocesados. O sea, en la bollería, en los snacks, entonces el problema no es el aceite de palma. Es el aceite de palma. No lo de menos, es que el foco hay que ponerlo en el consumo de alimentos ultraprocesados, no en un ingrediente concreto del alimento ultraprocesado. Porque si no lanzamos el mensaje equivocado de que una galleta, si le cambias el aceite de palma y le pones el cartel de aceite de oliva, va a ser un alimento saludable. Y no, porque va a seguir teniendo gran cantidad de azúcar, harinas refinadas, es decir, no va a ser un producto saludable porque cambies un ingrediente por otro. Incluso yo añadiría que sustituye, es decir, que desplaza, es decir, al alimento no saludable pongamos, incluso aunque no tenga mucho azúcar, aunque no tenga mucha sal, aunque no, es un alimento, sigue siendo un alimento ultraprocesado y al tomarlo vas a dejar de tomar alimentos que sabemos que son protectores para la salud, como son frutas, fertilizas, legumbres, frutos secos, etc. Y ya está, nada más. Bueno, yo añadiría una cosa más que justamente ayer puse en Twitter, Facebook y tal, no lo repito nadie, nadie lo entendió, lo puse en inglés literalmente, pero para gente como ella para mí son estudios, la verdad, muy importantes. Un estudio que concluye que en la carne roja mucha gente pensábamos, yo me incluía, que uno de los peligros de la ingesta de carne roja elevada para el riesgo cardiovascular o para el riesgo de cáncer era el hierro hemo, porque se había relacionado el hierro hemo con un mayor riesgo cardiovascular, porque es un agente oxidante y uno de los marcadores es la ferritina sanguínea. A mayores niveles de ferritina más riesgo cardiovascular, por tanto, ¿qué hace el fabricante? Pues conseguir fabricar carnes que tengan menos hierro hemo. Bien, pues este estudio dice que no, que el riesgo cardiovascular asociado al consumo de carne no era por el hierro hemo y no era por la ferritina, la ferritina era simplemente un marcador de un mal perfil bioquímico de la persona que estaba tomando carne. Bueno, pues es un poco el ejemplo de lo que ella está explicando. Si ahora yo digo en los medios de comunicación, es el hierro hemo, no te preocupes que la industria cárnica le quitará el hierro hemo. Y si no era, y si no era el hierro hemo, la gente habrá seguido comiendo, en este caso, troprocesados, sin aceite de palma, pero no son sanos, ¿no? Y en este caso mucha carne roja que a lo mejor pues sigue siendo insaludable porque no era el hierro hemo y tampoco eran las saturadas y a lo mejor tampoco era, no sé, ácido palmítico o cualquier otra cosa. Más cosas. Cremas solares. Mejor con filtros, ¿no? Hombre, filtros tienen que llevar, si no solares... Ya no lo serían. Claro, sí, las cremas solares tienen que llevar algún tipo de filtro que es lo que hace, en realidad, lo que evita que llegue la radiación ultravioleta a nuestra piel. El tema de los filtros es que hay una nomenclatura, hay dos tipos de filtros, la nomenclatura, o sea, los filtros físicos y los filtros químicos. Y claro, haberlos llamado así, error. Porque ya la palabra químico ya es malo. Ya está. Había otro nombre que en realidad le daba ventaja porque también se llaman filtros orgánicos e inorgánicos. Y orgánicos es lo mismo que químicos en este caso. Qué bueno. Y orgánico es bien, químico es mal. Bueno, así decimos en Galicia. El orgánico tiene mejor prensa, ¿no? Sí, claro, pero se popularizó llamarlos físicos y químicos y por eso te encuentras en el mercado cremas solares que te ponen sin filtro químico. Y realmente es un filtro igual. O sea, los filtros físicos funcionan, por explicarlo rápidamente, como si fuese en espejo para la radiación, o sea, la reflejan. Son como los más antiguos que se utilizan en cosméticas, son óxidos, óxido de 5, óxido de titanio y hacen esa función espejo. Entonces protegen bien de la radiación ultravioleta. El contra es que son poco cosméticos porque no deja de ser un polvo blanco y hace que la crema sea más pastosa y que deje ese rastro blanco como las cremas antiguas, a lo mejor las que usábamos de pequeños. Sí, se te pega el color. Sí, se te pega el color, hace que la crema sea menos cosmética. Los filtros químicos son más modernos y lo que hacen en vez de hacer reflejo es transformar la radiación ultravioleta en radiación inocua, que es la radiación infrarroja, en este caso es decir calor. Y entonces hacen que la radiación ultravioleta no nos provoque ningún daño. Y claro, son los más modernos, son orgánicos porque están hechos a base de carbono, se llaman orgánicos o se llaman químicos y funcionan de esta manera y son más cosméticos. Es decir, es más fácil hacer fórmulas con ellos y que sean eficaces y que además, por ejemplo, las cremas de cara, que claro, si tú todos los días necesitas ponerte una protección 50, por ejemplo, las que tenemos la piel tan blanca que siempre llamamos protección alta, pues es una gran ventaja que te puedes echar un producto que te lo echas como una cosa fluida y que ni se te nota en la piel y no como las antiguas. Y entonces parece, pues también otra vez el antiprogreso de cómo se llama químico, pues nos lo quitamos de delante. Y son los dos, o sea, tantos físicos como los químicos, a veces están en productos los dos juntos y los dos son seguros y los dos son eficaces. Otro mito, el cambio climático no lo hemos causado nosotros. Capítulo 21 del libro, amplio, pero un poco resumido. Sí, pues sí, sí que somos responsables. Es que casi todas las excusas van para quitarnos, para evadir responsabilidades, ¿no? Y este mito decidí tratarlo porque yo estaba convencida de que el cambio climático, éramos responsables del cambio climático hasta que vi un documental que nos responsabilizaba. Pero era una cosa, era el documental, bueno, el libro no lo menciono, pero aquí lo puedo mencionar. El documental este de Una verdad incómoda, de Al Gore, me pareció tan demagógico, con datos falsos, tan efectista, es como un bioclip que me hizo dudar de este tío me está engañando. Y dije, esto no puede ser. Y comencé a investigar un poco para ver si realmente me estaban engañando. Y no, no me estaba engañando, aunque lo pareciese. O sea, realmente sí que somos responsables de la cantidad de CO2 que emitimos a la atmósfera, pues ha causado que la temperatura global aumente y que el cambio climático que ya se podría haber producido, se esté produciendo a unos pasos agigantados. Esta semana, la revista El Escéptico, revista que aconsejo a la gente leer, ¿tú has escrito alguna vez ahí en El Escéptico? No, no, no escribirás. Ya escribirás. Seguro. Y tiene un cómic en el que se ve a Donald Trump poniendo un tuit, diciendo, es en broma, el tuit es imaginario, en el que dice, no existe el cambio climático. Entonces, el siguiente tuit, la siguiente viñeta, se acerca un poquito más a Donald Trump. Y lo que es más cerca, poniendo al mismo tuit. Esto del cambio climático es discutible. Y cuando lo acercas un poquito más, ves que Donald Trump está subiéndole el agua allí en la Casa Blanca, porque está inundándole. El deshielo del Ártico le está subiendo. Y no, 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 esperad que me tengo que salir con una barca de aquí y ahora os lo sigo contando. ¿Y por qué? Porque Donald Trump es una de las personas que más... Sí, 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 está haciendo mucho daño, justamente. Bueno, hay mucho asunto del que podríamos hablar, pero me gustaría hablar del chocolate, si te parece. Porque claro, entre los despiertos seguro que hay mucho que le gusta el chocolate. Y tú dices que es posiblemente el alimento que más relacionamos con el acné. Pero también es un mito. Sí, sí, sí que también lo relacionamos, claro, con el chocolate de acné o alimentos grasos en general. Sí, correcto. Es decir, va, comer grasa hace que la piel sea grasa, que no es así. Pero también hacemos esa asociación que parece lógica. Pues con el chocolate no hay ningún problema con el cacao. O sea, la evidencia científica lo que nos dice es que el cacao no hace que se incremente para nada el acné. De hecho, el cacao contiene antioxidantes que favorecerían los casos de acné. ¿Qué sabemos que genera en algunas personas acné o que propicia brotes de acné los alimentos con alto índice glucémico? Entonces, claro, alto índice glucémico quiere decir que te dan picos de glucosa en sangre muy rápido y lo producen alimentos dulces, por ejemplo, los dulces, la bollería, vaya. Y claro, llamamos chocolate a cualquier cosa. A veces un alimento que es una grasa manchada de marrón plagada de azúcar, la llamamos chocolate y eso sí que es un alimento de alto índice glucémico. Pero si consumimos cacao, además ahora hay en el mercado cacaos estupendos, que no tienen azúcar, con 80% de cacao y demás, y ahí no habría ningún problema en consumirlo con respecto al acné. Sí, el cacao pura en polvo, por ejemplo, ¿no? También, sí, 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 total, sí. Sí, 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 sí. Sí, yo solo añadiría que el chocolate es un alimento muy calórico, que está claro, que provoca caries, si uno no se te pilla los dientes después, pues te puede provocar caries, ¿no? Que es un alimento muy palatable, que además es complicado dejar de comerlo porque está delicioso y tal, tal. Eso es lo único que yo añadiría con respecto al chocolate. Te lo digo porque también es cierto, yo lo he leído esta misma semana, que alguien decía que el chocolate nos hace más inteligentes, ¿te lo has leído tú o no? No. Sí, pues estás pensando, a no sé qué medio lo ha dicho, ¿no? Sí, también ayuda a adelgazar, ¿no? Por supuesto, igual que el vino, el jamón, todo ayuda, ¿no? Todo cura, ¿no? Ni una cosa ni la otra. ¿Por qué encabezas el libro con la frase, el sueño de la razón produce monstruos? De Goya. Sí, porque es una frase fantástica. Es que, claro, están también escogidas las palabras. Porque, claro, el sueño de la razón produce monstruos. Sueño lo podemos interpretar de dos maneras. Sueño como estar dormidos. Y claro, cuando tienes dormida o adormecida la razón, pues claro, es cuando se producen los monstruos. Monstruos en el sentido peyorativo. Sí, pero también tiene otra lectura. Sueño de la razón también sueño como ensoñación, ¿no? Como algo creativo. Sí, como tener un sueño como un deseo, ¿no? Como algo creativo. Y cuando esa razón la deja soñar produce monstruos. Y monstruos se puede entender como algo monstruoso, como algo gigante. En un sentido artístico se puede entender, ¿no? Que hay que como que dejarse llevar por los sueños de la razón para poder crear monstruos. Y tiene esas dos lecturas y, claro, tiene esa implicación artística y esa implicación de pensamiento crítico. Ahora estás con este libro, promocionándolo en los medios de comunicación, pero ¿en qué andas metida? Pues en todo. En todo. Sí, ya estoy maquinando el siguiente libro y bueno, sigo dando conferencias por toda España y sigo escribiendo artículos y demás. Y luego, pues en breve, en mayo, junio, vuelvo a Bilbao otra vez a dirigir las jornadas sobre ciencia y arte que hacemos allí, que van a estar espectaculares. Así que, pues, sigo más y mejor. En la brecha. En la brecha. No dejen de seguirla. Débora García Bello. Que se le van las vitaminas, mitos y secretos que sólo la ciencia puede resolver. Lo publica Pai2. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Ha sido un placer. Gracias. Y hasta la próxima. Gracias. Y ahora, preguntas, Ana.